Pues ahí se nos fue dando todo poco a poco, y digo, la verdad no era mi intención de llegar a ser comediantes. Pero aquí estás, ya 10 años. Fíjate que, ¿te puedes considerar de los comediantes que despegó en la pandemia, güey? O sea, porque yo te había visto cuando me dijeron, ay, yo era el pato burka, sí es cierto. Pero ya con el Tito Ranchero, en la pandemia, cuando empezó a todos los programas, ahí fue yo creo que el madrazo. Fíjate que sí, o sea, como yo siempre se le dije a Óscar, yo puedo estar contigo, y el día de mañana está Juan Pérez, y vale madre si es Juan Pérez o el pato burka, porque el que quiere venir es el perro guaruma. Entonces, yo en el programa, yo empecé a sacar a Tito en el programa, y empezó a jalar. De hecho, hay videos virales de los piropos. Porque yo le decía los piropos a las muchachas, pero fue en el programa, no fue en pandemia. Fue en un programa donde yo hacía rutina. Tito salió hace cinco años. Tito salió cinco o seis años. ¿Y cómo te ocurrió esa mal, Tito, güey? Lo que pasa es que yo me juntaba mucho en China, en Nuevo León. Ok. Y ahí tenía compas y llegábamos, y que, ay, así hablan allá. O sea, ¿es salió real? Sí, casi siempre. Te voy a decir una cosa, yo creo que el 90%, o el 99% me atrevo a decir, de todos los personajes que tú veas, son basados en alguien. En alguien. Llámese lo que tú quieras. El güey que viste la calle a lo mejor, cabrón. Es un personaje que está basado en alguien. Ok. Entonces, este, yo lo que hacía es nomás me traje lo de allá. Pero yo me juntaba cuando tenía 17 años, güey. Allá en China, con la raza de China. ¿Qué hay? ¿Qué dice mi pato? ¿No estás echándole mi pato? Digo, no, no, tú, Seferino. No, no, estoy echándole. ¿Cómo estás bloqueando? No, güey, no mames, güey. Yo ese pedo no. ¿A qué viene entonces? O sea, así me decía, güey. Y luego de repente, Juan, vete por la tortilla de maíz. O sea, así hablaban, güey. Sí, güey, yo me cagaba de risa, güey. Yo iba, me cagaba de risa. Y no, güey, ahorita le echábamos de aquel lado con Anca Martín. No estamos compartiendo. Anca Martín, Anca Martín. Sí, no, ahorita que se vaya el pinche rastrerío la troca nomás así le suelta. Digo, no, se va el pinche rastrerío. Entonces, te quedan muchas cosas así, güey. Y cuando Oscar nos pide un personaje, yo llego con un sombrero que me regaló un amigo, güey, que era policía rural. Me lo regaló el sombrero. Por eso es color café. Porque aquí la policía rural... Sí, sí, era color... Era color café el sombrero, güey. Entonces me lo regaló. Yo lo tenía guardado hace un chingo, güey. Y me pide un personaje, Oscar. Me pongo el sombrero, me pongo una camisa de mi hermano, güey, porque mi hermano tenía un chingo de camisas que le patrocinaban. Sí. Checo Nava. Entonces, ya ahí se la quito, me pongo unas botas que yo tenía de Don Cuco Woods, güey. De Ciudad Mier, Tamaulipas. De Ciudad Mier. Orgú de Tamaulipas. Que las sigo teniendo, compadre. Tengo ahí... Bueno, don Cuco. 15 botas, tienen 15 años, 20 años, güey. No les pasa ni madre, güey. El pedo es que ya nadie quiere ir a comprar a Ciudad Mierda. No, ya no. Entonces llego así con el personaje y le digo a Oscar, ¿qué hay? Y me dice, voltea. Le digo, ¿no está echando, Oscar? Dijo, no, ya no tomo. ¿No está bloqueando? Dijo, no, soy rebelitado. ¿A qué sales entonces, Oscar? Me dijo, eso tienes que hacer, güey. O sea, le pegaste el clavo sin querer. Y luego le digo, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Me dice, pues, cuenta chistes a las historias de rancho, güey. Ah, no, pues, pues deja ver que empecé a escribir, güey. Tenía que hacerlo ya, güey. Y ya me meto con Oscar. Y ahí hay programas, güey, donde estoy recién empezando, güey. Pinche sombrero así, güey. Porque estaba nuevo el sombrero. Es un sombrero nuevo. ¿Y a poco es el mismo que usó? Es el mismo, güey. El charrón ese, güey. Sí, es el mismo. Oye, ya está bien mal. Ese ya te queda un charrón ahí. Sí, ya, ya. Lo que pasa es por la maleta, güey. Cuando fuiste a Reynosa, vi que lo metías en la maleta, así que a este vato ya le valió mal. Sí, es que se chingó el cage. Sí, no, lo meto en la maleta, güey. Por eso se hizo así, güey. Se dobló y todo el pedo. Pero al final le cuento y dije, bueno, pues es como que era lo de los ranchos, güey. Sí, 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 acá de Chicharrón. ¿Y Tito? ¿Se te ocurrió poner así, Tito Ranchero? Tito lo hice por un amigo que tengo que se llama Héctor, que le dicen Tito y se me hacía el nombre muy cortito y muy pegajoso. Porque yo iba a hacer una rutina que yo era el hijo Tito de Pulano de Talga. Iba a hacer una rutinita así. Cosa que no la hice. Y cuando me preguntan, bueno, ¿y usted cómo se llama? Que viene de rancho. Me llamo Héctor, pero la raza me dice Tito. Así me dice la raza, Tito, Tito, y Tito, y Tito. Y ya se quedó. Y Oscar me decía, ahí viene el norteño, Tito el norteño. Yo le dije, no tienes que decirme norteño porque ya existe el norteño. Tito el ranchero. Entonces dime Tito el ranchero, güey. Ah, bueno, no, pues está bueno. Y se quedó Tito el ranchero. Y ya empezaba a contar chistes, pero en historia. En historia.